Al medirse a un plantel muy superior que no solamente generó mayor cantidad de oportunidades de gol que su adversario pese a ser visitante, sino que también supo capitalizarlas con gran categoría, los mineros de Zacatecas fueron vencidos 2-0 ante las Águilas de la América durante la quinta fecha de la Copa MX, celebrada sobre el Estadio Francisco Villa. Aunque utilizaron gran parte del equipo que tuvo actividad el viernes que derrotaron 3x1 a Zacatepec para tratar de arrebatarle unidades fundamentales a los de Coapa, en su intento por clasificar anticipadamente a la siguiente fase de la Copa MX, los dirigidos por Ricardo Raya siempre estuvieron más ocupados en detener a un adversario que desde el inicio generó más y mejores aproximaciones en meta enemiga, aun cuando también por lesión y de cara al clásico que jugaron el sábado ante las Chivarrayadas del Guadalajara, se reservaron muchos jugadores habitualmente titulares. Tanto así que el minuto 26 de tiempo corrido, el guardameta minero se convirtió en espectador de uno de los mejores goles del certamen luego que Osvaldo Martínez, después de un saque de banda mandaron un centro a la ubicación de Michael Arroyo, quien se encontraba aguardando y sin marca apenas afuera del área chica, y se elevó para rematar de manera espectacular y mandarla con potencia al fondo de las redes. Lamentablemente para la causa, para esa primera mitad existió poca reacción del cuadro local al no tener a sus hombres de desequilibrio por las bandas y encontrar a Sergio Santana muy solitario como extremo, quien además vivió sus últimos 45 minutos como profesional, pues antes de culminar la primera mitad, el técnico de la Marea Roja, Ricardo Rayas, lo sustituyó por Roberto Nurce, a fin de rendirle homenaje ante su afición y propios jugadores, que inclusive de la oncena rival y por supuesto de la propia, se acercaron para abrazarlo y felicitarlo por su existosa carrera de casi 17 años. Fue por el complemento que Mineros de Zacatecas quiso encontrar la igualada con el ingreso del México panameño y de Juaneira, pero un par de intervenciones acertadas del portero Hugo González a disparos fuera del área y del aparato defensivo que se encontró con otros intentos que parecían llevar dirección de gol, impidieron que sucediera, hasta que en un saque de esquina donde los rojos generaron una serie de disparos y centros que no encontraron trayectoria a portería, Rubén Zambuesa que entró de cambio y Renato Ibarra encabezaron un contragolpe a velocidad y precisión que culminó con el segundo tanto y definitivo por el segundo jugador americanista en mención, pues aunque restaron ciertos minutos en los que la escuadra local quiso recortar la diferencia, no se tuvo la claridad para conseguirlo, mientras que los azul cremas, pese a ingresar también a Darwin Quintero, tampoco alcanzaron a marcar el tercero. Con este resultado, América culmina de manera perfecta su transitar por la primera fase de la Copa con cuatro compromisos y mismo número de triunfos para una diferencia de más 10, mientras que Mineros actualmente ocupa el segundo puesto y necesita de un punto o no perder la llave con venados para calificar. Con imágenes de Iván Rodríguez para B15 Noticias, Julio César Lara. Gracias.